Y bien, mucha suerte para esta selección de natación arequipeña que estará en Argentina. Desde aquí las mejores vibras que sin duda así será. Y bien, nuestro agradecimiento a TV Mundo Arequipa, especialmente a Rómulo Leandera, Sergio Chamana y Juan Pablo Olivares por la gran nota. Muchísimas gracias amigos, ustedes siempre bien aplicaditos así como nuestros compañeros de Cajamarca. Y bien, ahora pasemos al badminton. Efectivamente, este deporte es uno de los que mejor nos fue en los Juegos Bolivarianos. Jorge Bueno estuvo con los chicos, los entrevistó, ellos nos contaron todo por respecto a este hermoso deporte. En conferencia de prensa fue presentada la selección de natación de Arequipa que participará en la séptima edición del torneo La Niñestra Sandina. La misma que se desarrollará del 10 al 12 de diciembre en la provincia de Catamarca en Argentina. En realidad vamos con bastante optimismo a esta séptima edición de La Niñestra Sandina que se ha realizado en Catamarca. Son 20 niños, entre los cuales Club Carpaditos ha convocado 13. Y bueno, estamos preparándonos y esperemos tengamos buenos resultados ya en esta justa que verdaderamente tenemos como principal rival a la ciudad de Salta y Jujuy que son de Argentina. Asimismo el profesor Carpio sostuvo que las competencias se desarrollarán en una piscina de 25 metros y espera que en el debut de muchos niños puedan conseguir buenas marcas. Sí, en realidad es una piscina de 25 metros, no tenemos las características, primera vez que vamos a ir a, muchos chicos van a ir a Catamarca, por no decir que son la mayoría, pero lo que nos interesa es que es una piscina reglamentaria de 25 metros y de 6 carriles, ¿no? Y es piscina oficial donde sí se puede batir un récord y se puede hacer tiempos oficiales. Daniel Carpio además sostuvo que el viaje hasta Catamarca es de 40 horas y espera que el desgaste físico por la travesía no afecte mucho a los deportistas. Definitivamente este es un viaje que es costeado al 100% por los padres de familia y es un poco caro, poco podemos hacer en lo que se refiere a desgaste físico. Los chicos van a llegar con un punto menos, pero tenemos que tratar de alguna manera de superarlo, ya que es un viaje que es aproximadamente 40 horas. Definitivamente el desgaste va a ser visible en la primera fecha, esperemos que la segunda fecha ya nos vaya un poco mejor, ¿no? Por su parte, el vicepresidente del Club Internacional, Ingeniero Roberto Cosaca, sostuvo que su institución siempre trata de apoyar a los deportistas dentro de las medidas de sus posibilidades. Se venía apoyando a través de nuestras instalaciones y en esta oportunidad hemos tratado de apoyar mínimamente con el uniforme, con una polera y realmente es un gran gusto para el club apoyar a la Liga de Andación y sobre todo son niños que van a ir a competir a la Argentina. Definitivamente la mejor de las suertes para esta selección arequipeña que estará representándonos en Argentina. Un aplauso también para todos aquellos padres de estos niños que están apoyándolos en todo, no solo en lo económico, sino como siempre también nosotros decimos, en lo moral, porque eso es sumamente importante. ¿Y dónde están las empresas? Que no ayudan más a estos chicos, por favor, ojalá se pongan de pie y se den cuenta que necesitamos que las empresas apoyen, no solo a los niños y a los deportistas arequipeños. Estoy hablando de todos nuestros deportistas peruanos. ¿Hasta cuándo vamos a estar con este tema? Bueno, ojalá en un futuro cambie esto. Y bien amigos, ahora pasemos al badminton. Sin duda en estos últimos Juegos Bolivarianos nos fue súper bien en esa disciplina deportiva. Es por eso que Jorge Bueno conversó con los chicos de este deporte, quienes nos explican todos los detalles y tips para poder practicarlo. La disciplina que en los Juegos Bolivarianos arrasó con todas las medallas fue el badminton. Y Enlace Deportivo habló con nuestros deportistas para que nos expliquen cómo se practica este deporte. Se juega a 21 puntos, es rally point como el volei, o sea mete un punto, un punto, no hay cambio de servicio y se gana al mejor de 3 sets. Tienes que ganar 2 sets a 21 para ganar el partido y en caso de empate que llegues a 20-20 igual como el volei, se gana por diferencia de 2 y el tope es hasta 30 puntos. O sea puede llegarse hasta 29 iguales y el que mete el punto 30 se lleva el set. El tenis es un deporte que se juega con el brazo, el badminton es un deporte donde utilizas la muñeca casi al 90% y el brazo claro lo utilizas para matarte pero al final el golpe se termina con la muñeca. Se puede comparar con el tenis porque es un deporte de raqueta, la net es una semana parecida, pero yo siempre cuando trato de explicar y hago la comparación siempre digo que es diferente porque si tú te pones a jugar badminton y tenis es totalmente otra cosa. Hay un cambio de cancha en los 21 puntos que es cada set y a los 11 puntos hay un descanso, un tiempo o algo así y en el caso del tercer set a los 11 puntos también se cambia de cancha. ¿Es tan difícil pegarle a esta plumilla que es tan liviana? No es difícil darle suave, es fácil darle suave y por eso llama la atención a ver a chicos cuando recién empiezan a jugar. Lo que es difícil es darle fuerte, tener fuerza para matar y tirar un fondo hacia la otra parte de atrás de la cancha, lo difícil porque tienes que tener no tanto fuerza claro pero más técnica. José Antonio Crespo, entrenador de badminton, nos explicó por qué esta disciplina no es tan popular como el fútbol. Es cultural, es cultural. El badminton en países, o Perú o como por ejemplo España, es una cosa cultural. Yo siempre pongo este ejemplo, en China tú le das una raqueta y una pluma a un niño y le da 10 veces tranquilo sin que se caiga al suelo. En España, en Perú, tú le das un balón de fútbol a un niño cualquiera de cualquier sitio y le da 10 toques tranquilo, pero al chino se le cae el balón y al peruano se le cae la pluma. Es cultural. Yo sí creo que estamos un poquito faltos de cobertura, faltos de apoyo, faltos de sponsor, porque estos chicos entrenan duro como 6-7 horas al día, doble sesión, tienen resultados y tienen opciones de tener muy buenos resultados a nivel internacional. Entonces no veo el por qué no tenemos tanto apoyo. Yo creo que deberíamos cambiar un poquito eso. Y bien amigos, llegó el momento ya de despedir este programa. No se preocupen, como siempre les digo, mañana nuevamente los tendremos informados de todo el deporte nacional, porque como siempre decimos, no solo es de Lima, sino de los diversos puntos afiliados a nuestra gran Red TV. Además, mañana también ya estará nuevamente conmigo mi compañero Mariano Naranjo, que nos contará muchas anécdotas. Y además quiero agradecer una vez más a toda la gente que nos mira. Muchísimas gracias, de verdad. Recibimos grandes comentarios de todos ustedes a través de nuestra web, a través de los mails y además de cartas que también nos están haciendo llegar. Muchísimas gracias y nosotros día a día continuamos trabajando para que ustedes estén contentos, felices y totalmente informados, que es en realidad nuestro deber. Bien, nos despedimos hasta el día de mañana. Mañana además es el encuentro entre Universitario y Alianza Lima. Esperemos que todo sea una fiesta en realidad y que no hayan tragedias. Hasta mañana. ¡Gracias!